Y a pesar de los años, vamos a ser vividos, los testigos de tanto, vamos a ser queridos. Vamos a votar de queridos, vamos a ver a los los sabados. Y a pesar de los años, vamos a ser vividos, los testigos de tanto, vamos a ser queridos. Vamos a ser vividos, vamos a ser vividos, los testigos de tanto, vamos a ser queridos. Y a pesar de los años, vamos a ser queridos, los testigos de tanto, vamos a ser queridos.